La marihuana tipo Cripi iba camuflada según las autoridades en esa llanta de repuesto de ese vehículo tipo camión que se transportaba por las vías del Magdalena Medio. La Policía Nacional hizo una incautación importante de estupefacientes en la vía de la Ruta del Sol a la altura del sector conocido como la Lizama. Ya estaba camuflada en el repuesto del vehículo. Las 8.500 dosis de marihuana estaban envueltas en 13 paquetes cubiertos con cinta de color café. Sí, incurre en el dedito lo de tráfico y porte y comercio de estupefacientes. Como lo dije anteriormente, el vehículo cubría la ruta Caloto-Cauca, Ruta del Sol. No sabemos si de pronto iba para el norte de Colombia o venía para Barranca Bermeja o de pronto para Bucaramanga. Y la hipótesis que manejamos, que encontramos en investigación actualmente, muy posiblemente este cargamento, este alcaloide, esta droga, pertenece a organizaciones delictivas del sur del país. El conductor del vehículo de 31 años fue capturado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Esta persona es puesta a disposición por el delito del tráfico y porte de estupefacientes y allá determinarán muy seguramente el paradero a seguir de esta persona. En lo corrido del año, la policía ha logrado la incautación de 3.363 gramos de estupefacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!